Everything for it El esfuerzo se gana y a gusto se gata Estaba más bajo y ahora estoy en alta Si no se corren el tú con la plata Voy a ponerme a borracho que nunca Me fui pa' si prensa y me gasté la funda Le escribo una barra, mi abuela difunta Ángeles me llora mientras que me apuntan Los estos bloquean los que cambian de ruta Lodeo su cara, mi cuerpo difunta Entro al estudio con calma solunta Los míos lo escuchan, dicen que joder putas Este fue un erbo negro como venos Comido, velcro, soy adicto al veneno Su 4x4 soy todo terreno Me dicen las bestias pa' reto, soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega 100, vine desde cero Dola 10 desde el extranjero Y sé que quiero ser rapero Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo mi contrato Cano lo reparto En velas excepto No se me lo hunde el barco Tráfico y no soy nerco Me voy pa' Miami y me queda cabrón Me fui pa' España y me queda cabrón Me voy pa' Italia y me queda cabrón Es que soy un cabrón En este ligue eso sería el esbrón El equipo machuco no sé que campeón Llevan 5 años con flecos que estoy Hago que parezca más viejo que yo Que irían, que quiebre, que irían, que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse porque es que me puse pa' el F Lo diamante vivo y la zapa con reflex Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tenés más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos La ropa, los culos, los tiros, los gramoles Diste 60 la vuelta al destino A subirlo a los bravos Y chicas también no se shortan Y les gusta pasear en la alfombra Y les gusta descaro la sombra Fugda, los de suelo mío no los nombra De la zapa tengo un par de cobras Dejan toda la sandra como adonda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera, no te ronda Fugda, voy a echarle como empleo Estas pruebas de bala Polin, la liga soy 12 y en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el suco, propenli Si me tiran no me ofendi Yo voy a los delis, no le gusta el humo Pero no tan formos friendly Desde luego yo no, ya supiste mami Espero que sea mi resultado Temporada de registro Temporada de diablo comisón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!